Buenas tardes acá en España, buenos días en Ecuador. Estamos con Juan Carlos Burbano, exjugador del Club Deportivo Nacional y también de la selección ecuatoriana de fútbol, el cual participó en el Mundial de Corea Japón 2002 y gracias a toda su preparación académica ha podido ser docente y es ahora entrenador de categorías inferiores en Ecuador. Hola Ramiro, buenos días, muchas gracias, qué bueno saber que estás bien, qué bueno saber que estás cada vez preparándote más, sé que estás en España, así que te mando un abrazo y listo para contarte algunas experiencias, algunas anécdotas de la vida deportiva, así que te mando un abrazo a la distancia. Gracias Juan Carlos, entonces, bueno, lo que se quiere conocer acá un poco más a fondo sobre la experiencia que tú tuviste de haber sido parte de la selección ecuatoriana de fútbol, que obviamente nos llevó por primera vez a una Copa del Mundo. Entonces, para empezar, quisiéramos saber qué significa para un jugador la Copa Mundial de la FIFA. Uno desde niño que siempre amó el fútbol, creo que el llegar a un Mundial debe ser lo máximo, es como lo que estás haciendo tú, hacer un masterado en España, en un país tan grande y futbolero de la mejor liga del mundo debe ser lo máximo. Para un futbolista también el jugar un Mundial o estar en un Mundial también es la máxima aspiración, representar a tu país, ponerte esa camiseta y cantar el himno en un Mundial, y sobre todo con la historia que nosotros teníamos hasta ese momento, que éramos de las únicas elecciones junto con Venezuela, que jamás habíamos llegado a un Mundial. Y haber logrado eso, que era algo imposible, lo logramos, lo logramos con esfuerzo, con trabajo, con unión, con respeto, con solidaridad, con romper todos esos mitos de sierra, costa. Nos unimos todos y creo que logramos ese gran hecho de llegar al Mundial por primera vez. Así que realmente es algo que lo llevo en el corazón, algo que jamás irá de ahí. Fue una experiencia hermosa y sobre todo el haber dejado, como dije antes, ese legado de que tenemos que respetarnos, seamos de la sierra, seamos de la costa, seamos de Quito, de Guayaquil, del Chota, de Esmeraldas. Creo que nos unimos todos y logramos vencer todos esos complejos, esos obstáculos que había y que a veces siguen apareciendo. Así que eso creo que para mí es lo más bonito que puedo recordar de haber estado en el Mundial. ¿Y tú qué sentiste cuando, o sea, regresándonos un poco al pasado, cuando te convocaron por primera vez a la selección nacional? Me parece que fue en el año 96. Sí, sí, es que fue en el 96 porque justo en el 96 Nacional quedó campeón y pudimos estar ahí dentro de ese equipo campeón. Entonces hubo la primera convocatoria. Era la eliminatoria para Francia 98 y estábamos con el técnico Francisco Maturana. Así que fue la primera vez que fui convocado y para mí solamente el hecho de ver en la lista el nombre de uno ya era emocionante. Entonces ahora venía otro gran reto. Si uno ya lograba ser convocado en la lista, ahora había el reto de quedarse, de tener un nombre ya en el equipo. Y a mí me costó siempre, en todos los equipos que jugué y sobre todo también en la selección, ganar mi puesto de titular. Yo era alternante, a veces cuando no estaba Obregón, cuando no estaba Edwin Tenorio, a veces estaba yo. Pero en esa época yo estaba convocado como lateral derecho, era suplente de Wagner Rivera, el que jugó en Clamengo con Romario. Él era el titular en esa posición y cuando él a veces no estaba jugaba yo. Pero pude jugar algunos partidos y siempre recordaré el partido que le ganamos a Brasil por primera vez en el 2001. Bueno, así que esa primera vez que fui convocado fue emocionante y realmente es como un sueño hecho realidad. A veces uno se imagina en su mente vestido con la camiseta de la selección y uno solo se imagina. Pero ese sueño uno lo va haciendo realidad día a día en cada entrenamiento, en cada partido. Así que es un trabajo de mucho esfuerzo, pero realmente tiene una linda recompensa. Sí, tú viviste la eliminatoria del 98, bueno un tramo de la eliminatoria del 98 y luego para Corea-Japón 2002. ¿Qué crees tú que cambió en la selección para que recién el país tenga que esperar hasta el 2002 para poder clasificarse por primera vez a un mundial? ¿Qué faltaba o qué no había para que se clasifique antes? Yo creo que jugadores siempre ha habido, buenos jugadores, Polo Carrera, Pibes Golaños, ha habido Calitos Muñoz, Maravilla Tenorio, Wilson Nieves, Aymar Pazmiño, Villa Fuerte. Son grandes jugadores que han habido, pero yo creo que el rato que llegaban a la selección no había esa unión a la cual yo me refería. Y creo que eso es lo que nosotros logramos cambiar. Y en eso también jugó un papel importante el profesor Bolillo Gómez. Creo que él hizo que la convivencia nuestra sea mucho más llevadera, que sea más respetuosa. Ya no había el jugador que se quedaba viendo televisión hasta las 1 o 2 de la mañana. Ya no había el jugador que tal vez respetaba al compañero de habitación, estando en el baño, en la habitación mismo, en la convivencia. Entonces él realmente nos hizo unir a todos, nos hizo sentir como hermanos. Si hay el de las sierras, el de la costa, el del chota, el del de Esmeraldas. Todos éramos ecuatorianos y ese era el principal valor. Pero también hay que rescatar que, por ejemplo, la llegada de Dusan Draskovic también fue importante porque él profesionalizó un poco al futbolista. Le hizo que tenga muy buenos aspectos de no físico, como fuerza, potencia, que de forma natural aquí a veces ya lo tenemos. Pero él buscó a los mejores e hizo una gran selección. Luego el profesor Maturana, por supuesto, dio una sapiencia en la parte táctica también. Y luego el profesor Bolillo Gómez con su carisma, con su amistad con el jugador realmente. Nosotros entrábamos a la cancha y por él dejábamos todo. Así que todas esas cosas que te nombro creo que fueron importantes. Entonces Hernán Darío Gómez influyó bastante. No sé si tú tal vez te acuerdas algún hecho o alguna actividad que ha hecho Hernán Darío que haya generado ese cambio de mentalidad en el grupo o en la gente. Bueno, nosotros, por ejemplo, a veces con Maturana concentrábamos en el Hotel Quito. Y en el Hotel Quito entraba mucha gente. Entraban, claro, huéspedes, entraban amigos de los jugadores, novias, esposas. Entonces no había una concentración real. Era mucha distracción. Y el profesor Bolillo Gómez lo que hizo fue cambiar la concentración. Nos fuimos a Parcayaco y Parcayaco es un recinto militar. Ahí teníamos horarios que cumplir y estábamos solo nosotros porque las visitas eran un poco restringidas para la familia, pero no entraba cualquiera. No teníamos tanta distracción como en un hotel. Entonces esa concentración realmente nos hizo unir. El profesor Bolillo Gómez rotaba las mesas. A veces estabas tú con un compañero en el desayuno, pero en el almuerzo tenías que estar con otro. Y así nos fuimos conociendo. Así fuimos intercambiando conocimientos, opiniones, conocer de la vida del compañero, saber que tenía una hija recién nacida, etc. Entonces nos fuimos uniendo. Él entraba a las habitaciones y veía cómo tenías tu ropa, cómo tenías tu clóset. Como te digo, respetar el horario de televisión. Máximo diez y media, once de la noche, cerrar la televisión, cerrar la luz y apagar todo para dormir, para descansar. Me respeto por el compañero cuando entrabas al baño. Inclusive él decía que si es posible el rato de orinar, que orinen sentado. Así que es posible. Hasta ese respeto para que el compañero que está en la habitación encuentre el baño totalmente impecable. Si te haces lavar la barba, que dejes los pelitos de la barba recogidos. Que el compañero no entre y vea el lavabo con todos los pelitos de la barba. Esos detalles creo que fueron súper importantes. Y no había nadie que se escape de una concentración como lo que pasó ahora con los jugadores de esta selección que acaba de quedarse fuera del Mundial de Rusia. que se escapan de la concentración, lo cual me parece increíble que a estas alturas estemos nosotros hablando de eso. En esta selección del 2001 nosotros respetamos mucho al compañero, a los horarios. E incluso el bolillo tuvo un acto de disciplina con dos compañeros, del tanque Hurtado y Blandón. Llegaron tarde, una hora a la concentración. Él nos había dado permiso y la llegada era a las ocho. Ellos llegaron a las nueve. Y el profesor Bolillo tomó la decisión de separarles. Ellos se perdieron el Mundial. O sea, el tanque Hurtado y Blandón no fueron al Mundial por ese error que cometieron. Entonces, también es importante eso, ¿no? Si es que hay algún error, alguna falta disciplinaria, tener un precedente. Y así todos también los demás saben que hay justicia y que los compañeros tienen que saber respetar horarios y todo. ¿Ustedes en qué parte, en el caso del proceso eliminatorio, ya para pasar después a la parte del Mundial, ¿en qué momento creen que fue el punto de inflexión? ¿En qué partido dijeron ustedes, ya, sí se puede clasificar, podemos ir al Mundial? Bueno, habíamos ganado partidos que jamás habíamos ganado. Por ejemplo, con Venezuela siempre era el patito feo nuestro, por ejemplo. En la eliminatoria a Francia nosotros estábamos ganando 1-0 y a la final creo que empatamos o perdimos ese partido. Y esos puntos nos costaron la clasificación. Y en esta eliminatoria para Japón logramos ganar por primera vez en Venezuela. Y ganamos 2-0 o 2-1, no me acuerdo, 2-0 creo que fue. Y luego de este partido vino Brasil, y a Brasil jamás le habíamos ganado ni siquiera en Quito. Y ese equipo de Brasil estaba Romario, Ronaldinho, Rivaldo, Juninho, estaban varios jugadores famosos, Vampeta. Entonces ese equipo de Brasil que a la final en Japón llegó a ser campeón del mundo, nosotros le ganamos 1-0 en Quito por primera vez en historia. Entonces me acuerdo la jugada del flaco Caviedes y el gol del Dindelgado. Y luego del gol, realmente nosotros empezamos a tocar el balón y la gente empezó a corlear el ole. Así que terminamos ganándole a Brasil 1-0 con un ole y topando bien el balón. Entonces realmente ese partido nos convenció de que sí podíamos. Y que si le ganamos a Brasil ya lo otro era más fácil. Pero claro, más bien a veces se complica más si es que uno se confía. Entonces luego vino Paraguay, también le ganamos. Estábamos perdiendo 1-0 con Paraguay, expulsado a gusto por oso. Imagínense con 10 hombres y nosotros perdiendo 1-0. Bueno, en el primer tiempo logramos empatar y en el segundo le dimos la vuelta. Entonces son partidos para mí claves justamente este. Los que ganamos en Venezuela, ganamos en Quito a Brasil y ganamos a Paraguay también en Quito. Para el Mundial, ¿cómo se vive los días previos? En el caso de lo que es el viaje, el cambio horario, la comida. Porque era en Japón, al otro lado del mundo. Sí, ahora que he escuchado que algunos jugadores se quejaban porque no había patacones o no había naranjas. Creo que eso queda totalmente de lado. Creo que queda totalmente lejos de lo que uno tiene que sentir. Lo que es vestir la camiseta de la selección. Creo que hay tiempo para todo y cuando uno está en una concentración tiene que adaptarse a los horarios, a la comida, a todo. Nosotros jugamos en Japón con 15 horas de diferencia y nos fuimos un mes antes de Quito ya para el Mundial. Nos fuimos primero a Estados Unidos a jugar dos amistosos ahí contra el Milan y contra otra selección. Luego nos fuimos a España una semana, ahí jugamos contra el Atlético de Madrid. Y recién, faltando 15 días para el Mundial, llegamos a Japón. Entonces nos fuimos un mes antes, nos fuimos bastante tiempo. Y ahí, claro, era la primera vez lejos tanto tiempo de la familia, pero logramos superar todo. Y claro, estando ya en Japón, era la adaptación al horario, era la adaptación a todo. Pero nos trataron muy bien ahí en Totori, nos recibieron muy bien. La gente se portó excelente, tuvimos también un buen hotel. Y no sé si la selección creo que llegó un chef también ecuatoriano, pero también la comida japonesa tiene sus cosas interesantes. Así que no tuvimos problema en cuanto a eso de la comida ni nada que ver con estas cositas que no son tan importantes para mí. Lo importante es que el jugador esté bien alimentado y que tiene que adaptarse a lo que diga el médico, a lo que diga el entrenador. Entonces, fue buena la concentración en el Totori y eso nos sirvió también para estar cómodos. En el primer partido debutamos contra Italia. Ese fue un partido difícil porque Guy Totti hizo un gran partido y prácticamente él fue el que nos ganó ese primer partido, el debut. Y bueno, en ese tema del debut, ¿qué sentiste cuando estabas ya por jugar en el estadio? Ya salieron los equipos, estaban cantando el himno y algo increíble para la gente, algo increíble. Pero como jugador, ¿qué se siente? ¿Qué se pasa por la cabeza en ese momento? Claro, fue todo emocionante porque, no sé si te acuerdas, ese partido fue en el domo, en el estadio ese que parecía un platillo volador. Tenía un escenario hermoso. Sí, por supuesto. Pudimos hacer reconocimiento y luego el día del partido, claro, había muchos ecuatorianos. Era la primera vez que se cantaba el himno en un mundial, el himno nuestro. Y el estadio era de primera, de lujo, los camerinos, todo, todo era nuevo para nosotros. Y por ahí creo que eso nos jugó un poquito en contra, lo que era nuevo, novedoso, la emoción de estar en un mundial. Italia, imagínense todos los mundiales que ha jugado. Para ellos ya era uno más, para nosotros era el primero. Y creo que eso nos jugó un poquito en contra. Así que sí hubo nervios, pero creo que en el segundo tiempo Ecuador pudo jugar igual, igual. Pero ya el marcador creo que estaba 2-0 y realmente, como digo, Totti hizo un gran partido. Y de ahí, claro, el partido contra México, que lo perdimos 2-1, pero fue el primer gol de Ecuador en un mundial, ¿no? Sí, el México también, contra México, empezamos ganando en el gol del team. Y fue emocionante, pero realmente también México, con su experiencia, nos pudo remontar y perdimos el partido. Hay una anécdota contra Italia, es que todos habían cambiado la camiseta en el partido. Yo estaba en la banca, tenía mi camiseta y no la pude cambiar. Y cuando estábamos en el camerino, como todos habían cambiado la camiseta, yo tenía puesta la mía. Y entró un directivo de la asignación de Italia, muy elegante él, con terno y todo, con una funda. Y él preguntó que quién quería cambiar la camiseta. Entonces, como todos mis compañeros ya habían cambiado, yo era el único que no la había cambiado. Y me pareció chévere tener un recuerdo. Dije, bueno, yo tengo la mía. Entonces, él me da la bolsa con la camiseta adentro. Yo me saco la mía y le doy a él. Entonces, él se llevó mi camiseta y cuando yo veo qué camiseta es la que estaba dentro de la funda, abro y era la del Totti. Entonces, yo tengo esa camiseta que me cayó así del cielo de suerte, se puede decir, sin haber buscado. Pero me llegó justamente la 10 de Totti. Así que es un lindo recuerdo que tengo, una anécdota que sin buscar me llegó una camiseta de un gran jugador. Claro, qué emocionante. Son cosas que solo las viven en ese tipo de partidos. Y de ahí, después de esto, claro, con toda esa motivación, con toda esa experiencia de estar jugando un Mundial con Croacia, el primer triunfo, ¿la mentalidad fue la misma o el equipo ya como que salió pensando en que ya perdimos dos partidos? ¿Qué pasó? Porque lo ganamos, ¿no? Sí, era difícil porque también teníamos que depender de otros resultados. Pero nosotros lo que pensábamos era que luego de la campaña que hicimos con la eliminatoria, como selección, no podíamos regresarnos con tres partidos perdidos. Entonces, justamente luego de perder contra Italia y contra México, hicimos un acuerdo entre todos de que íbamos a dejar todo contra Croacia y regresar con la frente en altos y teníamos que regresar. Y el equipo realmente jugó un gran partido contra Croacia y fue el gol de Méndez. Y fue emocionante porque le ganamos al equipo que había quedado en tercer lugar en el anterior Mundial en Francia. Entonces, realmente fue emocionante haber ganado ese partido, por primera vez ganar en un Mundial. Y eso también la gente nos reconoció cuando regresamos en el aeropuerto. Nosotros pensábamos, claro, la gente debe estar dolida porque debut y despedida, como quien dice, jugamos tres partidos, no podamos clasificar, pero la gente estuvo para recibirnos y nos recibieron muy bien aquí en el Ecuador. Correcto. Entonces, después de todas esas experiencias, ¿tú con qué jugador o con qué jugador rival te quedas de haber dicho jugué contra él? Pude jugar en la Bombonera dos veces contra Boca y una de esas estuve contra Riquelme. Y ese para mí es el jugador más difícil que he podido enfrentar y también, claro, el de los mejores. Entonces, para mí ese hecho también de que con el Nacional haber jugado en la Bombonera es algo emocionante también. Y en cambio de compañeros, ¿con qué jugador te quedas de los que hayas compartido cancha y digas con ese me gustó, con ese me quedo? Bueno, lo que pasa es que ahí también ya entra en juego no solo la calidad del jugador, sino también en la armonía que haya con él, la energía, todo eso, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, un compañero excepcional que pude llegar a ser justamente eso, amigo, que es muy difícil encontrar en la vida, para mí Giovanni Barra, él para mí es un amigo de verdad, él ha estado en momentos claves en la carrera deportiva y también en mi vida, así que realmente es un calidad de gente el Giovanni, de ahí lo llevo muy dentro del corazón, como un gran arquero, un gran compañero y sobre todo un amigo, ¿no? ¿Tú qué crees que le faltó a la selección de este proceso de Rusia 2018 como para clasificar? Tuvo muchos problemas, el tema de los dirigentes, del entrenador, jugadores, ¿qué crees tú que faltó? Bueno, calidad no creo que les falta, creo que todos sabemos la calidad que tiene Antonio Valencia, Novoa, que tiene Ener Valencia, que tiene Erazo, que tiene Vanguera, Dred, todos los que fueron convocados, Jefferson Montero, pero creo que sigue faltando madurez, creo que eso también cada jugador tiene que ir mejorando, en su vida diaria, no solo es entrenar y ya, se acabó el profesionalismo, creo que uno puede irse preparando cada vez como persona, como jugador, ir madurando, y creo que también la unión de la cual hablaba yo al principio de la entrevista, hace falta también que no nos fijemos mucho en detalles como lo que nos brava, eso de que nos faltó comida, nos faltó patacones, nos faltó cosas así para decir, por eso fallamos, creo que la selección tiene que unirse, tiene que haber más liderazgo en ciertos jugadores, más unión y respeto por esa camiseta, y saber que a veces estar en la selección es una sola vez y ya te pasó el tren, entonces, si te puedes hacer bien las cosas en la selección, te queda el recuerdo para toda la vida y la gente te va a valorar eso para siempre, pero marcar la historia de la forma como se eliminó la selección en esta eliminatoria, también debe ser doloroso, y los jugadores esperemos que aprendan los errores que hemos cometido en esta eliminatoria, para no volver a cometer, yo creo que eso, hace falta más madurez y más unión en la selección, y también el técnico, el técnico también en un momento determinado con sus declaraciones, no aportó para que esa unión sea a nivel del país, él un poco se refirió mal a la prensa, y la prensa también ya tuvo una mala relación con él, especialmente la Serrano, la de Quito, y ya no hubo la armonía de siempre, entonces, ha habido errores, ejemplo, esto de escaparse de la concentración, cosas que no pueden volver a pasar jamás, y sí tiene que haber un precedente, para mí estos jugadores no deberían ser convocados, pero no sé, veamos qué decide el nuevo entrenador que se ha nombrado. Rito, ¿y qué tipo de entrenador querías entonces tú que necesitaría, o que debería buscar la federación, un tipo tal vez carismático, como hablábamos del golillo, o si no un tipo que venga con métodos, diferentes, como en el caso de Draskovic, o qué tipo de entrenador, o qué perfil que es tú que ahora nos hace falta? Sí, esos dos nombres que tú has dado, realmente tienen cosas excelentes, cada uno, el carisma, tiene que tener conocimientos, tiene que tener también conocimientos tácticos, a nivel mundial, actualizado, y sobre todo lo que se juega ahora en el mundo, para mí, a un nivel de bielsa, debería ser, porque él tiene todo, tiene el carisma, tiene el mensaje, a veces decimos que los jugadores necesitan mimos, y los mimos no es darles patacones, o darles sube naranja, los mimos para mí es que un entrenador te deje algo para la vida, que un entrenador te deje valores, que te dejes el nombre del Ecuador en alto, que te haga valorar lo que es vestir la camioneta de la selección, que te haga ser solidario con un compañero, que te haga ser respetuoso de horarios, de comida, de concentración, de convivencia, de unión, de solidaridad, de saber ganar, saber perder, saber no sobrarse cuando ganas, o no creerte el peor también cuando pierdes, ser humilde, ser grato, esos valores son los que para mí, un entrenador que te mime, te debe dejar, y para mí Bielsa reúne esos valores, pero no sé si la selección, la federación tenga el alcance económico para un técnico así, ojalá en el Ecuador pudiéramos un técnico ecuatoriano que tenga también ese apoyo, pero es difícil, entonces veamos, veamos qué decide la federación. Bueno Juan Carlos, entonces te agradecemos muchísimo por toda la apertura, por tu tiempo, fue un gusto tenerte para esta cobertura, y bueno, esperamos poder contar contigo también para una nueva oportunidad. A las órdenes, y yo también te deseo lo mejor, y como siempre a nosotros también nos decían, como jugadores somos embajadores del Ecuador en otros países, ahora te toca a ti, así que estoy seguro que estás haciendo quedar el nombre del Ecuador muy en alto, y te deseo también lo mejor, ojalá cuando ya vengas para darte un abrazo y felicitarte por el esfuerzo que has hecho, así que un abrazo. Muchas gracias Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.